Hasta el próximo 22 de junio tienen las empresas internacionales interesadas en operar el metro de Quito para presentar sus ofertas. Sin embargo, a la fecha un observador internacional ya realiza el acompañamiento en este proceso. Hasta junio que vamos a tener ya presentadas las ofertas, ellos requerirán la información, van a hacer visitas presenciales acá en el Ecuador. Y van a participar en todo el proceso. Esta empresa, Cost y Transparency, va a estar en cada una de las etapas en una suerte de observación de veeduría para garantizar la transparencia. La veeduría fue contratada por los organismos multilaterales y presentará informes sobre el proceso. Sin embargo, estos no serán vinculantes. Que va a revisar toda la documentación, que va a verificar que se estén cumpliendo con todos los requisitos, con los tiempos, con todas las condiciones que se han establecido para la presentación de la oferta. No tiene voto, no es miembro de la comisión de selección, pero va a presentarnos informes. Y obviamente, esas recomendaciones que no son vinculantes, habría que analizarlas para ver si la incorporamos dentro de los procedimientos. Las autoridades informaron además que entre 400 y 600 plazas se abrirán para trabajar en el metro de Quito. Sin embargo, será el operador el que se encargue de las contrataciones. Se deberán de contratar todos los maquinistas o conductores de los trenes. Será necesario todas las personas de supervisión y atención en las estaciones y también el personal para el puesto de control central o el puesto de mando, la torre de control que nosotros tenemos del metro. Adicionalmente, personal de seguridad, o sea, guardias de seguridad, personal de limpieza y luego para los contratos de mantenimiento, también personal técnico de mantenimiento en nuestros talleres y cocheras. Los maquinistas y conductores de trenes recibirán una formación teórica y práctica con el apoyo de universidades y del operador. Inicialmente arranca con una formación técnica teórica y el operador internacional tendrá que completarla con una formación práctica previo al inicio de operaciones. De esta manera, reducimos considerablemente el tiempo que requiere la formación del personal operativo. En julio tienen previsto dar a conocer cuál será la empresa que operará el metro de Quito. Asimismo, las autoridades municipales anunciaron que en las próximas semanas iniciarán también los procesos para la contratación de los servicios de mantenimiento y fiscalización. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas.